Hola, mi nombre es Valentín Villar, soy coordinador tecnológico en casa Telmex Tapatula. Mi experiencia en el programa de educación de infraestructura digital Telmex ha sido muy grata, ya que me permite acercar a los usuarios de la tecnología y a los valores humanos. Me ha permitido superarme de manera personal y profesional. Me encanta dar los talleres, me encanta enseñar frente al grupo, tanto a niños, jóvenes y adultos, ya que ellos, con todo lo que aprenden aquí en casa, pueden ir y superarse fuera de eso. Mi nombre es Cintia Peloza, pertenezco al programa de educación de infraestructura digital Telmex. Si tuviera que poner un nombre, me llamaría Crecimiento, desde lo profesional hasta lo personal. Es bastante gratificante formar parte del aprendizaje de los visitantes, sobre todo cuando nos enteramos que obtienen un mejor trabajo, que han mejorado calificaciones, o que personas con capacidades diferentes se desarrollan o se desenvuelven de mejor manera en el uso de la tecnología. Hola, mi nombre es María José. Mi experiencia en el programa de educación de infraestructura digital ha sido satisfactoria, ya que me ha permitido acercar a los visitantes a la tecnología y ser partícipe de los logros que han hecho en su vida. Mi nombre es Julia Vázquez, estoy en casa de Cintia Pachula. Me llena de mucho orgullo formar parte del programa de educación de infraestructura digital Telmex. Es una de las experiencias más agradables y gratificantes de mi vida. Ser un elemento clave en la adquisición de conocimientos, habilidades tecnológicas y educativas en niños, jóvenes, adultos. Y es una función muy importante que me llena de gran orgullo. Hola, mi nombre es Rocheladio Orellana y es un orgullo para mí ser parte del programa de educación de infraestructura digital Telmex. Es gratificante poder colaborar en el desarrollo del conocimiento y las habilidades vanguardia que promueve el programa de educación. Me siento muy contento de ver cómo los niños, los jóvenes y los adultos aprenden a usar la tecnología para mejorar su vida. Mi nombre es Roberto y estoy muy contento de pertenecer al programa de educación y cultura digital Telmex. Por dos cuestiones, la primera por el contacto humano y no solo aumentar conocimientos sino también valores. Y la segunda es que como instructor aprendo cada día de todos los visitantes. Hola, me llamo Arturo, pertenezco al programa de educación y cultura digital Telmex. Tener el programa de educación y cultura digital significa poder dar un conocimiento significativo a diferentes tipos de personas, desde niños, jóvenes y adultos y poder llenarse de satisfacción al de los hermanos. ¿Qué tal? Mi nombre es Ramón Sereno, pertenecer al programa de educación y cultura digital Telmex. Es un orgullo poder pertenecer a este y participar en diversas áreas del programa, al igual de colaborar con la educación de los niños, jóvenes y adultos que participan en esta sede. De igual manera, la importancia que tienen poder apoyar a diversas sedes en los diferentes estados de la República para que también puedan tener una inclusión digital más amplia y favorecer el uso de la tecnología. ¡Gracias!